Gracias. ¿Qué tal, mi hermano? Ahí va. ¿Me escuchas, mi bro? A ver, hagamos una proguita contigo. Necesitamos que actives el audio. ¿Qué tal, mi hermano? A ver si tienes un micrófono ahí para hablar un ratito. ¿Todo bien? Estamos haciendo las pruebas finales. ¿Ahora me escuchas? Sí, está perfecto, perfecto. Qué bien, qué bien. Sí, ya estamos. Con ese puedes comunicarte. Y a ver, para probar tu pantalla, el short, ¿no? ¿Vas a mostrar ahí algo en Ableton? ¿Cómo va a ser esa jugada? Voy a hacer un beat así desde el comienzo. A ver, espérate. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Tienes que habilitar eso. Escúchame, el internet es una desgracia ahorita, pero vamos a hacer una prueba al toque y te conectas 12 y 10 veces para estar tranquilos. Sí, mejor. Para no... Mejor. Si quieres probar un toque, te sonido un poquito el toque y ya... Mi pantalla, no la puedo compartir porque dice que tú tienes que habilitar. Eso, la pantalla, el short screen, y ya, a ver, para yo probar, porque yo lo voy a grabar por el Ableton. Entonces esa es la idea, ¿no? Sí, con eso. Anfitrión. A ver, a ver, a ver, anfitrión. Make host. Ahí está, Jess. ¿Ya estás como host? Ya, ahora sí puedo, mira. ¿Ves? Vamos. Excelente, hermano. Y ahora el sonido. ¿Escuchás? El sonidito. Boom, 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 boom. ¿Sí? Lindo. Ya, ahora déjame tener seteado esto. Voy a dejar sonar. Excelente, hermano. Con el micro sí me escucha mejor, ¿no? Listo, hermano. Ahí estoy seteado. ¿Qué es la serie? Lo conectamos en 19 minutos. Igual la ventana de Zoom va a seguir activa, ¿no? Vamos a esperar a que se conecte, pero voy a poner un poco de música. Y ahí ya está. Claro, tomar alguito de agua. Y ya estamos seteados. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla y primero haces una, solamente tú, haces una introducción, ¿no? Ya, 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 listo. Me conecto y me da un toque, pues. Sí, dale, mi hermano. Vamos a, a los que están conectados también, este, nos regresamos en breve. Voy a poner un poco de música y seguimos con las masterclasses. Ahora viene Chromatic en Ableton. Así que, Chromatic está acompañado por, eh, ¿por quién? No sé si nos presentas a tu amiga, a la compañera. Sí, me, sí. Sí, me, que ella va a tocar hoy día también. Hola, ¿cómo vas? No, no, hoy día no, hoy día no. Hoy día no, ok, ok, ok. Está, está, está acompañando las buenas energías, ahí, el amuleto de la buena suerte. Excelente. Claro, amuleto. Dale, mi hermano. Entonces, dale, nos conectamos en breves. Ya estamos seteados. Esto, lo bueno es que lo vamos a grabar también para luego compartirlo en redes. Y esta es una, es la primera iniciativa. Vamos a ver si, si vienen más. Y luego seguimos conversando, mi hermano. Así que nos conectamos en un ratito. Un abrazo. Listo, hermano. Entonces, mira, yo me voy a mutear y te voy a dejar a ti con el micrófono prendido. Tú mismo eres, tú ya, te tengo que hacer este co-admin, creo, para make host, ¿verdad? Te voy a hacer host para que puedas compartir pantalla. Sí, así es. A ver, hacemos esa jugadita. Y escúchame, ya. Y cuando termines el show, ya, ahí vamos coordinando. Entonces, a ver, ya te puse como host a ti. Y me muteo, hermano, ¿verdad? Tú mismo. Ya. Listo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Bermejo. Acá, Chromatic. Y, bueno, en esta masterclass voy a introducir un poco todo lo que es el Abelton Live como herramienta de composición y producción. El Abelton es un programa que te da un enfoque distinto a otros programas de creación de música, ya que tiene dos vistas, ¿no? Las normales, Pro Tools, Logic, o la gente que conoce esos programas sabe que siempre la creación es de manera horizontal, ¿no? Entonces el Abelton te da la oportunidad de tener otra vista como para lanzar varias ideas. Voy a empezar describiendo más o menos cómo es cómo es que funciona el programa. Cada uno de estos son tracks. Normalmente te viene sin estos. O sea, yo he hecho una plantilla que a mí me gusta, pero normalmente te viene así, ¿no? Que es como MIDI y audio. Y acá te viene un delay. Estos son los retornos. Te viene normalmente un delay y un reverb. ¿No? Entonces, la facilidad de este modo, que es el modo clip, hace que puedas como que lanzar tus ideas de una manera más libre, ¿no? Como no necesariamente tiene que ser como va a quedar, pero puedes lanzar varias ideas y ver con cuál te quedas y ir como construyendo tu canción con los clips, ¿no? Yo acá tengo mi controlador. Entonces, justo lo estoy prendiendo. Y voy a empezar como a hacer un beat desde el comienzo y más o menos a describir más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Con herramientas del mismo programa. A ver, a mí me gusta este. Esta parte donde dice colecciones es chévere porque tú puedes poner los plugins que más te gustan, los ambas que más te gustan. Yo, por ejemplo, he separado los rojos. Los rojos con algunos plugins que yo uso normalmente, ¿no? En Drum Samples también he puesto algunos algunos sonidos, ¿no? Cosas que me gustan. Y es como para que lo tengas más más a la mano. Debes estar buscando en toda tu librería. Entonces, vamos a abrir esto en instrumentos. A ver, voy a cerrar mi WhatsApp. Ya. Voy a proseguir. Acá, en esta vista, puedes empezar a crear tus patrones de batería, por ejemplo. En esta parte, en esta sección que dice drums, hay una lista del mismo Belton que te viene con un montón de baterías. Tú puedes personalizar las tuyas también. Puedes hacerlas que tú quieras, con los ampers que tú quieras, ¿no? En esta parte es donde pones todos tus ampers que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, me he bajado varios. Y yo los suelo poner en mis discos duros. Que tengo, tengo tres. Entonces, en vez de ponerlos en la computadora, pongo mis librerías en los discos duros. Entonces, ya no llena tanto la computadora, ¿no? Porque son pesados estos sonidos. Como vienen tantos. Entonces, acá voy a empezar a hacer un patrón de batería. Acá, no sé si se... Ojalá que puedan escuchar el sonido de cada uno. Salen todos. Entonces, haces doble clic en uno de estos cuadraditos, rectángulos, que vendrían a ser... vendrían a ser los clips. Así se llaman. Clips de audio. O de MIDI, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer cuando empiezo a crear una canción es hacer doble clic acá. Y te sale una... una ventanita acá, abajo. Entonces, acá es donde tú puedes visualizar cada sonido, ¿no? Cada sonido que está sonando. Entonces, por ejemplo, para la gente que no tiene controlador MIDI... Para la gente que no tiene controlador MIDI, perdón, este... Pueden escribirlo acá. Por ejemplo, para esto es bueno tener ciertas nociones de música, ¿no? Los tiempos, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4... Algunos conocimientos... No tan amplios, pero sí, algunos conocimientos de subdivisiones, de tiempo... Cosas así... Más básicas, ¿no? Que alguien que quiere iniciar en este programa debería saber. Entonces, vamos a empezar creando el bombo. Yo voy a hacer un bombo en el tiempo 1 y en el 3 y en el 3 voy a hacer un... un clap. Eso se llama. Entonces va a sonar... Haces clic acá, donde dice en la flechita, en esta flechita que está acá. Y ya empieza a sonar como un beat, ¿no? En esta sección es donde está el tiempo, el beat por minuto, el BPM de la canción. Entonces tú lo puedes subir o lo puedes dejar así, ¿no? Y este es el metrónomo. Que es básico para empezar a crear este tipo de cosas. Bueno, está así el... el beat. Y puede que esté un poco aburrido, entonces... de repente... es muy corto el espacio para crear un patrón de batería, ¿no? Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es duplicar el loop. En este botón donde dice duplicar loop. Entonces, el loop que todo se ha hecho se ha duplicado. Y puedes empezar a escribir. Con clic derecho puedes cuantizar. La cuantización se refiere a... a que todo esté calzado en el tiempo, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, este clap esté un poco más así y no esté en otro también, ¿no? o si va a sonar bien, pero... depende del género musical, yo creo. Hay varios géneros como el hip-hop donde a veces ni siquiera se cuantizan, ¿no? Es más como que he tocado con los dedos y así queda, ¿no? Entonces, eso le da un feel o un... o una sensación como... como que se va para atrás, ¿no? Bueno, en este caso vamos a cuantizar el beat para hacerlo un poco más sencillo. Entonces, voy a empezar con el hi-hat. Ahora, ¿no? Puedes escribir el hi-hat. Cada cuadradito... ahorita estamos en 1 sobre 16. Y eso quiere decir, para los que saben de música, que es corcheas, ¿no? Corcheas. Entonces, quiero que mi patrón sea algo así, ¿no? Entonces, eso lo va a llenando de espacio. Llenas un espacio de ajas 1. Porque está en 1 sobre 16, por si acaso. Si fuera 1 sobre 8, sería distinto, ¿no? Tienes que llenarlo así. Que también... es lo mismo, prácticamente. Entonces, va llenando. Y... Te quejo en esto. Ahora, ¿qué pasa? De repente, estoy diciendo que mi hi-hat está demasiado fuerte. Entonces, lo que haces... es hacer doble clic acá, donde dice el 808. Y... Ah, espera. Y le puedes seleccionar el instrumento que tú quieras que esté sonando y le puedes bajar el volumen. Por ejemplo, le voy a bajar un poco el... al hi-hat. Quiero que esté así. Y bueno, ahí tenemos un patrón de batería donde... podemos trabajar grabando una guitarra, un teclado, lo que sea. Ahora, lo que yo suelo hacer es... Una vez que tengo un patrón un poco simple, lo duplico abajo con Control-D para los que usan Windows o Command-D para los que usan Mac. Entonces, aquí es un patrón que está... está duplicado. Entonces, ahí puedes empezar a hacer como... a variar un poco, ¿no? Entonces, puedes hacer así. Si. No. No. Puedes grabar si se tiene su controlador mini Siempre es bueno que estos dos botones estén prendidos por si acaso Entonces este botón que es como un record pero chiquito Quiere decir que puedes sobreescribir lo que hagas Puedes tocar algo encima de lo que ya está sonando y se va a grabar Por ejemplo Play Metí un platillo y le pongo el tiempo Y puedo seguir grabando cosas Entonces así ya más o menos tenemos un patrón Dos patrones rítmicos En el uno Con control r puedes nombrarlo si quieres Puedes ponerle patrón uno Clic acá control r o command r patrón dos Entonces así ya tienes dos patrones distintos De repente el primero puedes variarlo más Y puede ser solamente esto Nada más, ¿no? Después el segundo puede ser así Y puedes seguir haciendo otro, ¿no? Por ejemplo, uno tercero ¿Qué puede ser? A ver, vamos a ver Grabamos acá Play Y se graban Yo en este caso he usado un controlador MIDI Por eso lo eché un poco más rápido Ya teniendo tres patrones Ya más o menos que podemos crear Algo, ¿no? Voy a empezar Con algún sintetizador Pueden usar los del mismo Abiltown, ¿no? Yo en este caso voy a usar este plugin Que lo suelo usar un montón Se llama Omnisfair Dentro del Omnisfair El Omnisfair es O sea, un plugin es Es prácticamente un sonido virtual, ¿no? Una galería de sonidos virtuales Que tú puedes modificar a tu antojo Y puedes guardar tus propios presets Para poder usarlos cuando quieras Yo suelo usar este De pianos Eléctricos Que suelen muy bien Como este Entonces Vamos a intentar grabar un beat Como les había dicho antes Creo que no era ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora sí. Ahora. Ahora sí me escuchan. Ya. Ya está. Sí. Ya. Perdón. Se había desactivado mi micro. Buena. Ya. Bueno, voy a proseguir. Como lo había mencionado antes. Siempre tienen que tener esta bolita roja prendida cuando quieren grabar algún instrumento. Normalmente solo se puede seleccionar una. Pero cuando pones command. Manteniendo apretado. Puedes seleccionar varias. Yo en mi tipo de configuración que tengo ahorita. Es como que yo puedo poner para grabar las que yo quiera. Porque estoy en un seteo que es para tocar en vivo. Que justo más tarde voy a tocar. Un set que he hecho. Entonces. Yo estoy en una configuración que es así. ¿No? Entonces. Voy a empezar grabando un piano. Listo. A ver. Acá. Al costado del metrónomo. Hay una flechita. Donde dice. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Es como. La cantidad de tiempo. De compases. Que tú. Vas a tener que esperar para poder grabar. ¿No? Entonces. Es. Yo. Lo he puesto en un compás. Para que. Solo me marque un compás de cuenta. Para empezar a grabar algo. Entonces. Voy a empezar. a ver. No. No. A ver. A ver. A ver. Y. A ver. para parar de grabar y vuelven a poner la barra espaciadora para que salga por buscar los dos clips en este caso del patrón de batería y el teclado ya una vez que lo tienes grabado puedes cambiar los sonidos porque esta es información MIDI la información MIDI lo bueno de trabajar con este formato es que por ejemplo puedes grabar un piano y puedes usar la misma escritura MIDI es un tipo de escritura así como se escriben las partituras con notas este es un tipo de escritura llamada escritura MIDI que puedes reemplazar el sonido que tú quieras en este caso he cambiado de sonido le voy a subir un poco el tiempo y pueden ir jugando ¿no? por ejemplo le voy a empezar así con el primer patrón y después hacemos el segundo y después puedes hacer el tercero si quieres es lo bueno del abelton y si, iban jugando con los patrones ¿no? para crear un patrón de batería que sea un poco más divertido entonces ahora voy a grabar un bajo un bajo eléctrico para eso si ustedes están viendo esto de repente tengan una interfase de audio llamada también bueno, interfase de audio ¿no? o placa como le dicen algunos ¿no? que es como es un convertidor de de análogo a digital entonces todo lo que pasa por la interfase va a ser captado y pasado a la computadora ¿no? por ejemplo una voz grabada ¿no? o en este caso un bajo entonces voy a grabar una línea de bajo en este loop en este beat que tengo mi bajo al costado y lo mismo ¿no? hacemos clic en la bolita y esperamos un tiempo o sea, cuatro compases no, perdón un compás para empezar a grabar un patrón siempre con el metrón o para guiarnos en este caso voy a usar el segundo patrón y voy a empezar a grabar en este caso me parece que está muy lento el tiempo muy lento el tiempo entonces lo voy a subir y así se hace más interesante hacemos barra espaciadora hacemos barra espaciadora para cortar el loop y ahí tenemos un beat con batería bajo y piano no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí hay un audio que está sonando de Pablo Rodríguez no sé si es que lo puedes apagar ya está silenciado sí, porque estaba haciendo una boya bueno ya una vez que tengo esto yo uso un plugin que es interesante que bueno yo pago por él 10 dólares al mes que es como son loops pero puedes usar la versión de 15 días de prueba que se llama arcade de la marca output entonces acá esto te da un montón de loops que tú puedes usar yo en este caso uso bastantes loops de voz para darle color a la canción en este caso estamos en la menor entonces puedes seleccionar la escala que tú quieras por ejemplo la menor y puedes ponerle efectos en el mismo plugin ¿no? delay entonces vamos a empezar jugando con los sonidos esta cosa no cambia configuración porque esta que sigue corta en este caso voy a agregar solamente esto ¿no? que es un sample de voz voy a ver otra solamente es sonido y va a sonar y va a sonar y bueno acá en esta parte de los retornos donde dice B A es un retorno de delay que lo tenemos acá en esta sección y B es un retorno de river por ejemplo y acá vamos a poner el decay el tiempo del drive para los que saben de efectos para que esté un poco fuerte ¿no? entonces yo cuando le suba al B por ejemplo en cada uno de estos tracks el river automáticamente se va a colocar en estos tracks ¿no? entonces yo le voy a poner river a la voz un poco de delay vamos a abrir otro plugin esta vez vamos a abrir un plugin a ver uy que pasa no abre vamos a abrir este plugin a ver bueno quiero abrir bueno usaré otro tenemos el serum que es un sintetizador bien conocido y bueno podemos entrar a los diferentes leads o pads que te dicen que que demuestra el mismo plugin cuestión de probar alguno ¿no? por ejemplo este debe ser como una melodía ¿no? o algo por ejemplo este ya está se como una包 voy sin hasta siempre esa cida y sea 만들어 No me diga una vez que tengas algo No, lo puedes grabar Y se va grabando Puedes duplicar todos tus plugins Dándole un command D Si eres Mac o control D Si eres Windows Y bueno, puedes tener más sintetizadores Más sonido Y empezamos Y cortamos Y ahí tenemos ya un loop Un beat más o menos decente Que tiene todos los elementos Tiene batería, tiene bajo Este es el bajo por si acaso Este es un teclado Esto podría eliminarse voces o vocals Este no abre Este puede ser un lead Ah no, esto puede ser un plug Plug se llama en los instrumentos que son como Que son en corto Que no tienen mucho release Y este puede ser un lead Ah no, esto puede ser un brass O un pad Un sintetizador de pad Entonces ahí ya tenemos el loop Que está sonando así Una vez que ya nos gusta Lo que tenemos acá Bueno, esta es una forma de hacerlo De hecho hay varias formas Bueno, hay dos formas Que es esta Que es como creando loops Pequenos loops en los clips Y como te la dormí Y lo puedes tocar Uno por uno Y puedes empezar a armarlo Por ejemplo voy a hacer Una pequeña demostración De como yo puedo ir armando Un loop en esta vista Por ejemplo puedo empezar Con el último Que es un pad sint Y la batería Puedo empezar así Y ahí se ve Claramente Que estoy tocando solamente El patrón uno Y el track seis Y ahí puede agregarse El bajo Y todavía no agrego el teclado Y puede empezar así Y ahora le meto el teclado Las bocas Esta es una forma De empezar a crear Tu propia música De una manera distinta Porque normalmente Porque normalmente Los plugin Los DAOs O los software De producción musical Están hechos Determinadamente Para que tú Empieces a crear En horizontal Pero el abelton Te da la oportunidad Que tú puedes hacerlo Verticalmente Lo cual como que te da Más ideas Y es un poco más divertido De poder hacer un set En este caso Vamos a grabar Intentando Con mi controlador Grabar Todo lo que hacemos En el orden Que queremos Entonces quiero empezar Con este ahora Y puedes empezar De distintas formas Puede ser así Por ejemplo Empiezas así Y ahí entra la batería El bajo Y todo Subiendo los retornos Para que yo tenga Más profundidad El beat Si ponemos tap Podemos ver Lo que estamos grabando Ya está ahora Y hay un botón Acá naranja Que lo tienes que apretar Para que Se reproduzca Lo que has grabado En el tiempo real Yo lo que suelo hacer Es Aprieto ese botón Naranja Y pongo Aprieto H Entonces me sale Toda la información MIDI O de audio Que tengo En este caso Al empezar Este beat Y acá te sale Todo Podría hacer Jugar Empezar a jugar Con distintas formas De Como empezar A Envite Creo que hay un silencio Ahí Por ejemplo Antes de que Reviente Todo Puedes seleccionar La parte Que quieres Que se vaya A silenciar Y en vez De borrarla Apreta Cero Y Automáticamente Lo vas a desactivar No lo vas a borrar Si vuelves A apretar Cero Se vuelve A prender Entonces Para que Reviente Un poco más Con todos Los instrumentos Yo hago Eso Como que Creo Silencios Y reviente Con todo En esta sección Ya para terminar Tenemos La sección De loop En la vista Arreglo Esta vista Horizontal Es la vista Arreglo Y esta es la vista Clip Este es el loop O el bucle Entonces tu lo puedes poner Donde quieres que se repita Y empezar a trabajar A partir de ahí De una manera horizontal Ya como un programa O un DAO normal De repente Ecualizando un poco Ecualizando los sonidos Siempre uso el mismo Ecualizador Del mismo Abelton Porque me parece Que es fácil de usar Y esto Lo vas copiando En todos Porque siempre Es bueno Ecualizar Todos los sonidos Y siento que Empieza así Ecualizado A que empiece Así A secas Es demasiado Demasiadas frecuencias graves Entonces Le cortas las frecuencias graves Y puede empezar así Inclusive Le puedes poner un filtro Un filter Un autofilter Y eso hace que sea Como más tapado El sonido Y puede ser Automatizar ¿No? Por eso Siempre digo Que estos botones Deben estar prendidos Para poder hacer Este tipo de cosas Que voy a hacer Como jugar Con los efectos Este va automatizando No solamente Con el mouse Con el mouse Y lo pagas Aprietas El botón De automatizaciones Que en el label Vendría a ser A Automatization Y ahí te sale ¿No? Lo que has hecho Lo que has automatizado Acá en el comienzo Y puedes terminar Cuando empieza Cuando termina Y le damos el beat Por último A la batería Le pongo un poco De compresión Un loop Compresor Que son Un mismo Compresor Del mismo Abel Tom Lo que hace Que suene Un poco Más punch ¿No? Un poco Listo, eso es todo Y puedes empezar a trabajar de ahí Bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado y les haya servido para algo Y nada, bueno Le paso a mi amigo Para que sea host Un gusto a todos y muchas gracias Hola Hola ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí Ya, mi hermano Alonso Dime, dime ¿Podrías dejar de compartir el screen? Claro, claro Muy buena clase, hermano Muy buena clase Bien A ver Pero ahora que ¿Cómo va a proceder de acá? Ya se escuchaba, ¿no? Sí, está perfecto todo Allí se está conectando los amigos de Vagos Sin Sueño Podemos ir conversando con ellos Ok, ok Entonces voy saliendo A ver, Adrián Buena clase, bro, gracias Bien, bien Ahí está la gente Gracias, gracias Contenta Buenas, buenas a los amigos de Vagos Sin Sueño Ahí Vamos a conversar un ratito Igual, pues Para hacer un dueto Todos dos Con el gran Bermejo Y ir comentando Así que vamos a esperar a que deje de compartir pantalla Todo bien No hay problema No, eso Mira, abajo Hay justamente Donde dice chat Share screen Es un botón verde Stop share screen Es un botón verde, ¿no? Sí A ver, este Un poco de paciencia Ah, es que tengo que ponerlo acá Así ya todos Todos pueden No sé cómo voy a hacerlo En el chat Dices A ver, a ver Todo bien Vamos a O de repente Salgo y vuelvo a entrar Pues Para ¿No? Sí Espérate Vamos a Voy a guardar esto Guárdalo A ver Vamos a poner a share acá Ya Ahí está Ya estamos 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 Entonces Este Ahí Ya estamos Bien ¿Querés que salga y vuelva a entrar? No, no Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vamos hermano Vamos a A meterle una Una conversa acá Vamos a A invitar acá Unmute Muy bien Y Vamos a